hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 bueno vengo con un vídeo que está haciendo falta en las guías de encore que era sobre un blu-ray de episodios o el dividir es válido para el dividir el dividir es un poquito más completo pero para el blu-ray me acuerdo que yo había hecho uno de persona y se me olvidó que son y lo había mandado a lo dejó muteado eso fue lo que hizo entonces ya no servía y la verdad que se me ha olvidado reponerlo y entonces retome un proyecto bueno una plantilla que tenía y del año pasado y la estoy retocando y la convertí en una plantilla de episodios después la voy a pulir y ahí queda para miembros del canal obviamente bueno entonces voy a mostrarle esto también es un vídeo para kevin un vídeo respuesta porque él me está diciendo cómo prácticamente bueno él está haciendo un blu-ray de episodios que le había corregido una plantilla que él me mandó y una serie que yo la verdad no me he dado cuenta que era una serie y así de una vez les respondo pero también cuando entramos por en core por el momento voy a mostrar cómo queda el disco y explicar unas cositas aquí o sea cómo se comporta un disco de episodios a la par de un disco estándar de películas bueno entonces esto trabaja así esta es la plantilla una plantilla compact 6 así se llama el compact 6 eso sí exclusiva para episodios no para película al menos no no pienso hacerla en película porque no no me parece el diseño que sea para película bueno entonces un saludo para todos por favor si les ayudo este vídeo no se les olvide dejar su like porque es el día de hacer estos trabajos bueno la explicación muy sencilla en core se comporta así bueno yo creo que casi que cualquier programa de hacer autoría va a ser lo mismo que va a ser en core que es botón play all para ver todos los episodios continuos y capítulos para sólo ver los capítulos individuales yo le doy clic aquí a este y veo sólo este y me devuelve este menú y así iría esa es la parte de súper básica cositas que tienen color que es como que se la pela pongámosle así se la pela entre comillas porque ya hay que hacer varias frases yo he hecho muy pocos discos de de series con con en core por ejemplo en idiomas si estamos aquí la única forma de cambiarle la pista de audio o activar subtítulos a todos los capítulos juntos es desde acá que trato de decir con esto o sea por algo está el menú ya es que si no lo meten entonces para qué lo están poniendo verdad si yo vengo acá un ejemplo hago subtítulo on aquí que no sé si está activo no no me acuerdo no sé si está o sea hay que tener mucho cuidado porque este subtítulo es o sea sólo sale on y off o sea es para que active todos los subtítulos que hay en el disco en ese momento verdad no no es que película uno subtítulo en película dos o sea no es que un poco menos le activar su propio subtítulo a cada capítulo entonces esto trabaja así igual con la pista audio si hay dos pistas de audios la segunda pista de audio para todos aquí en este caso sólo hay una y trabaja globalmente entonces espero que eso quede claro entonces al haber hecho esto la cosa está nos vamos a bueno aquí lo voy a desactivar verdad este le daríamos play all un ejemplo que vamos a ver los capítulos continuos porque digo van a decir bueno voy a ver el disco uno a ver que hay aquí tatata lo comienzan a ver y ya está bueno eso es todo si hacemos esto aquí en el problema en core chapter si yo vengo a chapter y no he tocado nada y digamos este capítulo tiene subtítulos y este no y este sí y cosas así entonces nos van a reproducir como están por defecto cada uno si lo hacemos individualmente verdad si si por ejemplo uno tenía dos al menos esta serie tiene pues lo bonito es que tienen dos doblajes una tiene dos doblajes otros están japonés un doblaje una cosa así vienen como ordenadillas y si yo le hago clic a una entonces manualmente ya con el control remoto tengo que buscar la pista audio bueno digamos en el pop y si aparece el pop en ese momento yo viendo el capítulo hagámoslo así aquí le di clic sólo ese capítulo entonces digo yo mira salió en japonés por defecto esperate un momento pa y pa y viene subtítulo aquí y audio 2 y ya esta va a ser el cambio aquí ojo verdad pero la que sigue o cuando vuelva a entrar otro capítulo ya no y esto le afecta cuando vea la lista de reproducción completa verdad le afecta la lista de reproducción completa para que sepan bueno ahí se hizo un es que esto está mal esto está como ligera está este custom o sea un código custom bueno aquí por ejemplo subtítulo desactivado verdad es que esto no tiene subtítulos señores ni siquiera enrutamiento lo tengo activado bueno ya esto es un ejemplo verdad el subtítulo no hay subtítulo aquí en todo obviamente bueno vámonos ahora aquí tenemos dos opciones acá va a ver este capítulo verdad si yo este capítulo lo adelanto digamos que lo termino a ver lo termino a ver totalmente él me mandó aquí esto se lo respondo a kevin bueno a todos los que querían saber o sea él me mandó aquí por defecto acuérdese que hay un botón que yo puse override verdad este botón override es que si yo estaba viendo este capítulo por defecto si lo termina a ver él me tenía que dejar aquí por defecto pero con ese botón override es si quieren lo usan si quieren no lo usan ahorita lo digo por por encor es para quedando a entender que termine de ver el episodio me regresa al menú de episodios y me ubica en el que sigue o sea el capítulo realmente se devuelve a donde estaba pero con ese botón override si termina normalmente adelante adelantándolo o dejando que termine él se va a ubicar aquí si se sale totalmente a lo como quien dice a lo bestia de golpe entonces se ubica también aquí en los episodios pero ya fue porque me salía así y me quise salir a lo a lo bestia con el control remoto o sea un ejemplo así es que hay dos opciones esta esta digamos que me voy a salir a lo bestia menú menú superior ve aparece ahí donde estoy como que sigo en el mismo capítulo o sea no es override como que me quedé ahí como que como que me salí por no querer ver la serie y acá aquí hasta que la termine ver normalmente verdad normalmente o sea viendo la normal si no no me deja salir ve ahora quedé en el 4 y así va voy el 4 pero si me salgo bestiamente me devuelve el 4 otra vez me deja ir porque de entender que sigo en ese capítulo y ya no he salido sigo majadero y no no salgo hasta ir al próximo capítulo bueno vayámonos acá entonces ya quedaron claras estas partes verdad ahí para que vean el diseño igual todo es igual simplemente que como la plantilla no está lista no vamos a hablar de la plantilla así que vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a Encore y esta parte es la que vamos a explicarle a bueno a los que les interesa hacer este tipo de menús de series ok para Encore se trabaja así traemos todos los recursos de hecho estoy trabajando con M2TS que es el que mejor me quedó este M2TS me lo traje de convertidor HD porque le quise dar formato 4 tercios porque la verdad que Premiere no si lo hace pero me dura demasiado el rencodeo cuando me hace eso y no quería ahí como durar casi que una hora por un capítulo y eso no me sirve en cambio convertidor HD lo deja buena calidad y me dura 25 minutos casi que lo que dura cada episodio entonces le doy un 100 ahí a convertidor HD ese programa yo le he dicho señores no lo subestimen porque ese programa se las trae con el blu-ray tiene sus cosas que a mí me ha salvado la tanda más de una vez así que el programa si recomiendo inclusive que lo vayan a comprar la última versión que vale como 40 dólares tiene lo suyo tiene sus diseños de menudo son muy malos pero lo el motor de encodeo es demasiado bueno aunque tiene hay que tener cuidado simplemente que no deje muy alto la tasa de bit porque eso es lo que hace que se pasea más de un ya hay un disco pero este tiene muy buena calidad hay gente que lo critica pero hay señores que hay que trabajar con el primero no sejen llevar por lo que les dicen los demás usen ustedes mismos pruebenlo y cuando vean que es cierto y le funcionó entonces ustedes juzgarán bueno ahora sí los recursos audio video audio video verdad ya les dije que esto está custom de forma que no nada que ver aquí se ve el widescreen que no me sirve bueno tenemos un pop que es este y tenemos el menú principal que es este ya está aquí tenemos el multipagina ta 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 aquí bueno con los colores enriquecidos para el highlight eso siempre lo vamos a dejar ya les dije que eso es algo que hay que usarlo en el blu-ray si o si en en core porque es como irse a un retraso si no usamos eso bueno consiste entonces en hacerse playlists estas son las playlists y cada playlists aquí están cada una contiene un episodio un clip de episodio recuerden el mismo método para que los subtítulos y todo les salga sincronizado primero crean la playlist no hay nada aquí crean un track de subtítulo aunque no haya nada aquí tampoco y luego bueno si no tienen los subtítulos no traen nada lo dejan así pero entonces traen ya los recursos de audio y video los arrastran aquí y los colocan ya por hacer eso una vez todas estas playlists no van a tener problemas con los subtítulos entonces ahí lo tenemos cuando tenemos las playlists como se vinculan aquí por separado en cada botoncito vamos a vincular una a una verdad la uno al uno la dos al dos la tres al tres ahora cada playlist está dividida en capítulos que podemos decidir bueno voy a que haga un clic para adelantar el opening porque ahí no me interesa estarlo viendo más que es bien largo dura minutos no sé cuánto entonces no me interesa ver esa canción a cada rato entonces lo adelanto de por si nada que ver con la canción en latino de aquella época bueno entonces lo adelanto aquí entra la serie bueno podemos en la serie la verdad que se puede ver completa y tal vez cuando ya termina después siguen los créditos si quieren o adelanta todo el capítulo pues ahí se pone otro luego el póster pues aquí marcamos la primera cabecera que tenemos aquí esta bueno si me voy con la aguja tal vez porque ahí no me doy cuenta así aquí marcamos bueno hay que marcar el capítulo donde se encuentra pero siempre hay que mejor marcar la primera que es un solo capítulo que es en este caso y donde ubicamos la aguja vamos al monitor y donde ubicamos la aguja ahí le hacemos clic derecho y bueno este seleccionar como póster eso es todo y ahí queda ya la miniatura que queremos en este caso que es la la número tres bueno eso por ese lado entonces cada capítulo ya está eh individual cada timeline verdad individual en su miniatura en botón de miniatura ahora que es lo diferente de una película aquí que en la acción final en vez de volver al menú principal aquí hay que darle por ejemplo bueno aquí dice las menú esto si hay que dejarlo aquí con el control remoto las menú déjenlo así aquí si se ocupa que se haga esto eh porque si no se hace una cosa o sea ya es cada una individual verdad yo puedo poner aquí que vaya al menú principal que vaya al menú de episodios cuando termina o sea que sea obligado que se vaya ahí que ni siquiera regrese pero puede ser que estemos navegando por otro lado entonces eh puede haber un fallo pero dejándolo en el último menú aquí si funciona bien con el control remoto con el menú del remoto acción final igual esta eh que termine al menos la 3 que termine en la página esta de episodios y en la miniatura 3 o sea así hubiera terminar normalmente si no tuviera el botón override pero así terminaría esto es para cada timeline la 2 igual todo lo mismo pero en la página de episodios y eh la acción final en la miniatura 2 aquí y así con la 3 la 4 bueno la 5 porque no la he puesto pero hay que ponerla bueno ahí está ok ahora el botón override esto no es obligado el que quiere lo hace el que quiere no si yo estoy en la 2 el botón override se va a ubicar en la 3 significa que con esa acción que que yo regreso al botón 2 por defecto me la va a ignorar y de hecho en español se llama ignorar este botón y se va a ir al que sigue ya les dije que esto es se usa mucho en los episodios yo si que termino no ver uno y pasa el siguiente hago yo mira ya viene el otro esta por cierto estaba editando uno de Smallville y vi que tenía ese efecto que termina y volvía al que seguía hago yo mira tiene el override ahí metido bueno ese es el efecto override bueno ahí ya está bien eh eso entonces ya eso es por el lado de cada episodio por separado y termina uno entonces prácticamente se acaba uno y vuelve al menú principal así es como realmente se reproduce un disco de episodios uno por uno y ya ahí no hay nada que hacer ahora por fuerza tenemos que ir al menú principal y tenemos que darle validez a este botón play all porque si en este momento yo no le diera nada va a reproducir el episodio 1 y vuelve al menú principal o sea es como yo he visto discos así de fábrica malísimos que uno le da play all o sea no dice play all dice play ve el primer episodio e inmediatamente que termina lo tira al menú de tal vez esa gente creyó que lo hizo bien pero super incómodo porque termina y vuelve a la película le da click o sea como dándole a entender ahora si ya terminó el primero métase al menú de episodios para que siga viendo eso es lo que hacen algunos discos bueno en este caso esta función en core obviamente que para eso son las playlists aquí agarramos todos estos episodios click derecho y le vamos a dar este play playlist eso es todo lo que vamos a hacer una playlist automáticamente la playlist a veces pasa verdad pero si salen todos de una vez dentro pero a veces salen en desorden entonces es lo que hay que tener cuidado en todo caso existen las flechitas marcamos uno y aquí subimos y bajamos para ordenarlos pero aquí vemos que se salieron ordenados por defecto y ya está y ojo acá esto es un detalle bueno la acción final este que vuelva al menú principal eso sí porque aquí ya no nos interesa que regrese al menú de episodios porque se está reproduciendo todo junto pero aquí viene un detalle y esto es muy mañoso esto es de en core bueno los errores de en core no digo que sea maña es que para mí que es un error acá acá archivito esto de timeline hay que poner el pop a cada uno si ustedes hacen así toda la playlist y no metieron el pop entonces cuando reproduzcan la de play all no sale el pop o sea va a salir en el primero y los demás no sale eso les va a pasar verdad van a decir no me sale el pop no me sale pero porque si todos tienen pop bueno hay que hacer esto a cada una se le asigna el pop obviamente que a la primera por defecto a la segunda aquí no va a estar en este momento pero se le asigna el pop tercera, cuarta, quinta o todas las que pongan hay que asignar el pop y entonces después si procedan a hacer la playlist ya la playlist ya por defecto va a salir con el pop y no va a ser el error ese que les dije que si una tiene audio entonces el otro capítulo se lo va a quitar esa cuestión no va a pasar eso pero siempre y cuando todas estén parecidas que tengan sus dos pistas de audio eso ya les dije si hay una que solo tiene una y otras tienen dos ahí si automáticamente la primera la última que se reproduce va a resetear la que sigue entonces ya eso trabaja así hasta me acuerdo que en 2 estudio pasó eso y hay que trabajar con parámetros avanzados para evitar que pasen esas cosas pero si ese toquecillo es chocho si la serie no va muy pareja si puede pasar eso eso si con el DVD eso no falla con el DVD si yo pongo audio 1 todos los capítulos van con audio 1 y ninguno se va a esto ya son las loqueras del blu-ray para que sepan verdad y no yo creo que después se sacaría el disco las extras se reproducen totalmente aparte las extras que vuelvan al menú de extras o lo que sea pero aquí va como un una diapositiva de imágenes y eso pero es ya les dije que esto es un este un borrador o sea si está trabajando más que todo en el menú pero el contenido ahorita no es real el contenido tu que prepararlo bien pero lo estoy dejando ahí para que por lo menos vean como se hace un disco episodios creo que les quedó la guía un poquito explicativa les quedó mejor ya yo creo que no es que un tutorial de cero no vale la pena porque es traer y archivos encodiados y colocarlos nada más entonces no tiene mucho sentido es prácticamente hacerlo eh y hay como hacer un un dividido un blu-ray normal nada más que simplemente estamos trabajando con más este timeline de la cuenta pero lo dejaremos para futuro si después se hace un tutorial desde cero pero yo no creo ya he hecho dos y yo no creo que ya haga un tercero bueno entonces si tienen dudas para eso es youtube para que pongan sus dudas ahí abajo en la cajita de comentarios pongan lo que quieran ahí y gracias hacen hacen tengo una duda hago uno y me queda mal eso como siempre han hecho y ya y ahí vamos contestando dejo el video aquí para no alargarme más dijo y este no no ahí que les ayude y ya y ahí sigan haciendo series en core es un buen programa para hacer discos de series yo nunca me he quejado bueno autoring wars también pero en diseño el diseño ya aquí es más flexible ya saben que autoring wars es muy bueno pero el diseño nos deja demasiado limitados bueno muchas gracias y hasta luego y y y y y y y